Tuve cuando era muchacho Un Picasso vivaracho pingo que no he de olvidar Mi tata lo había domado Y me lo dio de bocao pa' que lo empezara a andar Picasso y de cuerpo chico Y el flequillo hasta el hocico le llegaba alguna vez Como un vagual de coludo Y desde ya bien clinudo porque nunca lo tuse Estampa que se despleca De orejas cortas y chuecas y bastante compadrón De vasos negro y chiquito Y en la frente un lucerito Después hizo con el freno Escarciador y sereno y habiendo que trabajar Entre saltos y rayones Sabía correr de garrones y como un trompo girar Con solo el cuerpo ladearle Pa' que mandinga tocarle la rienda en un apurón Si era una pluma en la boca Y hoy su recuerdo me toca muy suave en el corazón Después de muchos caminos Bajo los cielos barcino Cuando a domar empecé Pa' no arrearlo con los potros Sabe Dios de que con otro en los panchos lo dejé Allá pasó los treinta años Como un potro no es extraño Pues ya nadie lo encilló Y murió como les digo En el campo de ese amigo que tal vez ni lo tocó Por eso mi amigo Pancho Quiero volver por su rancho como en antaño llegué Porque comprenda de paso Que si le cante al Picasso Cómo olvidarme de usted Verdad O que no es extraño Usted